¿Te atreverías aquí, entre amigos, a hacernos una pequeña demostración? Yo que sé, por ejemplo, con Daniela... Sí, quente mucho que no me inmovilice a un jugador de fútbol. De cómo se inmoviliza a una... No puedes decir... ¡Coy, Kili! ¡Coy, Kili! ¡Coy, Kili! ¡Vamos a verlo! ¿Cómo sería, Coy? ¿La técnica? Lo que consiste es en que toque con el homóplato, los dos a la vez. ¡Uy, el homóplato! ¡Uy, el homóplato! Pues se puede tirar desde arriba... ¡No me mires a mí, mira al público! O se puede tirar... Yo creo que el público va a querer más... En posición de castigo, que se llama. Se llama así, o sea, te tienes que poner a cuatro patas... ¿Ahora? Sí, es así. Vale, vale, ¿eh? Así. Bueno, ya te puedes levantar. ¡Míralo! Entonces, que consiste... Por ejemplo, una llave de arriba... Es muy mítica... Pues es, por ejemplo, un brazo cargado... Que haces desde aquí... Tiras... Tiras del brazo... ¡No! Y luego... ¡Va a haberse matado, eh! ¡Y luego me das un beso, por lo menos! Y así se termina. ¡Míralo! 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 ¡Míralo!